No debería tener más objetos El bacon no sé si lo querrá Las imágenes de las de los árboles A ver, a ver, dime, 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 ¿a dónde? ¡Coger esas frutas de los árboles! A ver, creo que me falta... Voy a probar Voy a probar, entonces, a coger esas frutas Por eso todavía me salen las excavaciones Mira, es que hay algunas que yo les doy a la mierda Y no caen Tú, ven conmigo Sería la primera vez que nos pidan Que nos pidan Coger los fragmentos estos de imaginación Y que sirvan para algo Usualmente son coleccionables Extra Va a ser curioso Que sea esto Ya digo, les voy a dar 20 veces a todas Porque a veces parece que no caen Hay una enc... Ah, no No paran de caer Esto no hay forma A ver, que mire un poco No queda ninguna Yo juraré que las he cogido todas Pero... Vete y busca Un momento Esto de aquí No se podrán dejar aquí O... Y esto si lo muevo pasa algo No puedo moverlo A este árbol no sé si le he dado No me dejan subirme a la copa Por mucho que lo intente No entiendo No entiendo No entiendo que se supone que tengo que hacer aquí Porque vamos, exclamaciones hay Voy a mirar el mapa del mundo otra vez A ver Míralo Aquí hay que hacer algo Sí, pero el qué No lo entiendo Esto es que me llevo aquí detente Y lo de los caracoles Ya lo he hecho No se habrá bugueado Y me ha quitado la exclamación De donde no es Porque vamos Aquí estaban los caracoles Ahí ya no creo que haya que hacer nada más Que los caracoles A ver Alguna exclamación más Nada Ah, hola Vale Digo que hora de atacar Bueno, de echar por la tierra Patria Que le ponga aquí al lado de este Y que veamos un poco de acción Vale, o sea que los caracoles no servían para nada A lo mejor tengo que venderlos A lo mejor tengo que dárselos al otro Oh no No, no te cargues más Oh no Acidentalmente has hecho algo bien Más Más Poder Más 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 tropas Que por cierto Me han quitado la que tenía Tengo que reclutar a otro Vale Para ser el nuevo soldado Dice Oh, más tropas Así Oh, Sacre Blue Otro Así, malditos puentes Odio los puentes Toma eso, puente Eso es por matar a mi padre Sí, deja de matar a mis puentes Ahora Necesito A lo mejor puedo Darle Los caracoles Al panfilo Este Míralo, ahí está en azul A lo mejor lo que tiene que hacer Es darle los caracoles a este tío Todo este tiempo A lo mejor Hola Casa-restaurante Hola Hola Entonces, ahora que el hombre ha ido Estoy recruto para la armada de Fred Bonaparte Y Fred realmente importa ¿Qué es el pay? ¿Qué? Esto funciona peligroso Quiero el pay Bueno Puedo hablar con Fred No por mí, ¿entendés? Tengo que cuidar de mi familia Cuando me he matado ¿Qué es todo esto Hablado de muerte? Vamos a ganar Ah, vale O sea que lo del pago Lo tenía que hacer Hablando con Fred Tócate los huevos Pues no sé si tendrá mucho dinero ¿No le puedo pagar en caracoles? El... Voy a salir otra vez al mundo Ahora me ha cambiado el diálogo Me dice que eso Que... Que bueno Ahora que el vecino nuevo se ha ido El soldado que había aquí ¿Qué te parece trabajar para el ejército de Fred? Dices Vale, pero ¿Cuánto me paga Fred? Porque Dice Bueno Eh... Es por mi familia Para que cuando me maten No... No pase en hambre Y dice Bueno, ¿y qué es esto de...? ¿Por qué todos habláis de morirse? No vamos a morir Vamos a ganar Ya ves lo que le ha pasado al otro El otro ha muerto O sea, ha vencido Pero también ha muerto O sea, que ha sido muerte doble O sea, que morir probablemente mueran Por cierto, tú Tienes trabajo El otro puente está por... Aquí Venga Arreglaro Ha hecho lo mismo que antes Oh no, ¿quién ha roto mi precioso puente? Enseguida te regla... Bla, 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 bla Sí, eres muy bueno Menos mal que tengo un tío de regla puentes Ahora Eh... Debería... Un momento, por cierto ¿Puedo moverte a otro sitio? Los cuadros azules Donde lo puedo mover Eso de ahí Es el herrero ¿Había alguno que era como un restaurante? A lo mejor... Oh, oh Claro, ahí hay un restaurante Maldita sea Voy a tirarlo para allá Y voy a ver si en el restaurante Se puede hacer algo Esto no lo había visto yo ¿Hola? Voy a ver el restaurante No había llegado a ir al restaurante nunca Me lo había perdido totalmente Y luego hablo con Fred Bueno, decía que eso Que hablaré con Fred Para ver cuánto le puedo pagar al otro tío A ver, cuando hable con Fred Ya le pregunto por el dinero del pavo ese Pero mientras Siempre puedo Intentar plataformear Voy a hablar con ellos Ya que estoy Hola Hola I can't storm Napoleon Stronghold Today Too weak Oh Okay Want me to call a doctor? No, I'm not sick I just can't find Any decent food Around here An army moves On its stomach You know An elite force Such as I Require an elite cuisine I'm afraid Oh Well I'll keep on the lookout For some place With good take out Only the best young lad I am a Frenchman And anything But the finest French delicacy Might bruise my talent And leave me unable To storm anything Save the vomitorium Vale Dice Oh, bueno No puedo asaltar El castillo de Napoleón Todavía Necesito Estamos demasiado débiles Tenemos hambre Solamente Y dice Bueno, pues No se puede encontrar Nada de cocina decente Por aquí Necesito algún plato Alguna delicia francesa Para 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 recuperar Para recuperar La fuerza Solamente la mejor Esa podrá Podrá funcionar Vamos Caracoles Básicamente Creo que estoy subiendo Por donde no debería Pero Si funciona No me voy a quejar ¿Hay algo más arriba? O sea O sea Que tenía que coger Los caracoles He enfocado Los caracoles Que ya no estaban Porque es lo primero Que hice Me han spawneado En este mundo Me han sacado Ahí al lado ¿Cómo esperaban Que no sea Lo primero Que haya hecho? A ver Por ahí puedo volar Hasta ahí Que ya he estado O sea Que no me hace falta Y por aquí creo que Si hago un poco De parkour Llego arriba ¿Para qué sirve? Probablemente para nada Pero oye Estoy aquí Vámonos Por ahí me puedo ir Voy a tirarle los caracoles Al lado Pero creo que no Le voy a dar todavía Los caracoles Porque esto parece Que va a ser Para asaltar el castillo O sea A lo mejor Me estoy adelantando A los acontecimientos Voy a primero A ver si le puedo Dar el pago Al otro tío Los caracoles Los tengo ya aquí Al lado O sea ¿Dónde se iba uno? Por ahí Vamos a ver Si podemos pagarle Al tío ese No sé cuánto querrá A ver tú Paga a tus soldados Oh vale Vale, dice ¿Por qué no firmamos O sea, por qué no firmas un cheque Porque necesitarás algo de dinero para tus tropas Para pagar a tus tropas Dice, ah, no es que tenga nada de dinero Lo único que tenía es una moneda de coleccionista súper vieja Dice, pasada de generaciones el Napoleón Era del padre de mi padre Dice, ah, lo que sea No la vi desde que la intenté fundir Y es esta de aquí ¿Cómo la cojo? Con la mente, vale, bien Le he cogido con lo de agarrar cosas Con lo de mover, mover arriba Levantar a los bichos, vamos Que como lo tenía ya puesto Lo he intentado hacerlo primero Vale Perdón, perdón No quería ¿Y si te rompo el Ming? ¿Pasa algo? A esto no le importa Dice, bueno ¿Puedo quedarme la moneda? Dice, ah, lo que quieras Ya tengo bastantes recuerdos estúpidos de mis familiares pasados Así que La moneda súper rara y súper valiosa ¿Qué tal, buddy? ¿Qué tal, buddy? ¿Qué tal, buddy? Vale, bueno Dice Vale Vale Dice, oh, dinero Vale Cariño Espero que no se gaste todo en... No me acuerdo muy bien qué ha dicho ahora Tengo que salir al mundo y coger la pieza Bien, bien, bien ¿Dónde estás tú? Soldado está ahí A luchar ¿Para qué necesito el puente si puedo hacer que le eviten la gente? Ah, el puente ese sí que te gusta Vale Dice, oh, lo estás haciendo mejor que de costumbre, Fred Pero lamentaría arruinar el... Oh, creo que el tío este ya ha vuelto Lamentaría arruinar tu diversión Eh... Eh, saca más unidades y dice Ah, proteger el puente a toda costa con vuestra vida Nadie pasará Vale Hola, ¿has llegado ya? Ya, ya la he cogido No te molestes en enfocar No, no queda nada de heno Vale Vaya, justo ha hecho ya el vídeo del arma No le he dado yo, pero vale ¿Eh? Ah, mierda Menos mal Vale Vale Os lo explico Eh... Dice, ah, voy a luchar... Eh... Necesito mi mosquete para... Para luchar con mi mosquete especial Para... Para derrotar a los soldados de Napoleón Así no pienso morir como los de... Como los otros Necesito mi... Mi mosquete para no morir Eh... Lo he dejado encerrado en ese edificio super protegido de ahí Que ya lo había cogido Porque lo primero que he hecho es explorar el mapa Como suelo hacer Y... Y se lo ha dado directamente Y dice, ah, gracias Ahora por fin podré robarle a ese... A ese estúpido carpintero Así que, pero un momento ¿No ibas a luchar contra el escrito de Napoleón? No, llevo días intentando robarle al carpintero Pero siempre tiene un fuego en la chimenea Y no puedo bajar por ella Eh... Dice, bueno Pero no podréis matar antes al soldado patético de ahí Que te pilla de paso de todas formas Dice, bueno, venga ¿Dónde está? Démonos prisa Entonces, ¿Cómo se salía al mundo? ¿Dónde tenemos un... Aquí, un corcho? Salta, salta, salta A ver Tú Te vas a ir contra ese No está de paso en absoluto O sea El carpintero está ahí Vale A morir Eso de que no ibas a morir ya lo veremos Vale, puede ser muerto también Sabe que no tiene que estar de adorno Fácil Vale Eso, oh Dios, no ¿Cómo puede ocurrir? Volver todos a la fortaleza El mecanismo Atascarlo con algo Que just pensaba que estaba en este lado Pero solo se ve en el mundo pequeño Vale O sea que Lo primero que voy a hacer será entrar ¿Puedo darle aquí al triángulo y entrar? ¿Hola? ¿Hola? No era lo que pretendía Que cabrón Así ala Ya está Ha sido fácil La risa esa de mierda El baile ese que tienen Vale Dice Estúpido Tienes que asaltarlo con tus soldados Necio Vale ¿Dónde tengo algo cerca? ¿Podría sacar a los soldados? Bueno, voy a sacar ya a los soldados Tomar, caracoles para todos Estoy demasiado cerca No sé qué porcentaje de juego llevo No recuerdo dónde se miraba Cargar Delicioso No he tenido escargol como ese Desde la hermana de la duchess Pero incluso esos No eran tan llenos Espíritu Yo Estoy realmente inspirado Ven Dejamos estornar a Napoleón Y ganar este juego Para Fred Bonaparte Pero no te preocupes Creo que estaré hungry De nuevo Vale Dice Ya estamos llenos No he estado tan llenos Desde la fiesta De no sé quién Oh Vale Justo acabo de aumentar El poder de la limitación Cuando voy a máxima velocidad Se vuelve una bola de demolición Por lo visto ahora Arramblo o algo así Con la bola No parece que cambie nada Creo que brilla un poco más Pero ya está No noto ninguna diferencia A la bola esta Cuando va a máxima velocidad Parece que brilla y hace daño Entonces eso es bueno Salir del mundo Y lo primero es lo primero No No salir del mundo Primero tenemos que ir a la fortaleza Yo mismo Que está Por ahí Estúpido bicho Y quitar lo que ha puesto En la puerta En el engranaje Para atascarlo Vamos a ver No funciona la bola Intentando subir por aquí De hecho intentar subir por aquí No funciona Paso Tengo mi propio puente Arreglado Buenos días Soy el enemigo O no hay que hacer Plataformeo Varios Maldita sea ¿Por qué no he intentado Directamente saltar hacia aquí? Más fácil Ah Pero ahora esto está demasiado alto Y de verdad que no voy a poder llegar A no ser que vaya desde ahí O sea que al final La vuelta esa Que pensaba que sería optativa Es obligatoria Ah no Es Napoleón Pensaba que había algún enemigo Encima del tejado ¿Por qué no he intentado